...que es una rodilla, entonces uno sospecha de que está llena de líquido, entonces uno agarra la rodilla aquí y hace esto, ya ves, la tecla, ok, esa es la tecla, ahí está, esa es la tecla, ok, y eso habla de líquido intraarticular, entonces vamos a tratar de evacuarlo, aunque se ve que está muy, como muy regado, no está concentrado en un solo lugar, entonces... ...con esta, hundo la patela de este lado para que se bostece de este lado, la hundo ahí para tratar de levantarla aquí para que me deje espacio de entrar, entre el cóndilo y la patela arriba. Ahí en ese espacio, yo necesito entrar en ese espacio, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y esta es una hematrosis, él tuvo que haberse golpeado en algún momento. Si yo encuentro sangre allí, si yo encuentro sangre, eso es una hematrosis. O sea, eso, 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 solamente con un trauma, con un desgarro... ¿Eso cuando estaba chico, él sufrió un accidente? No, 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 pero eso no es de chico, es de ahorita, es de ahorita, es de reciente, de sangre rutilante. Tiene que haberse golpeado con alguien, esguiencia adentro, el cruzado anterior, el cruzado posterior... Es que la primera vez, él sí se golpeó, pero eso fue hace, ¿qué? ¿cuatro meses? O sea, algo siguió sangrando aquí. Mira un poco, tranquilo. No, tranquilo. No, tranquilo. No, tranquilo. No, tranquilo. No sé, uno ordeña un poquitito ahí para que salga. Tranquilo. Ya, tranquilo. Y realmente si tú cuentas, porque esta aguja es... Oiga, te voy a enseñar. Esta aguja es engañosa, mira, 20, pero ya no abre, y abre hasta acá. Casi 10 más, casi como 30, a ver, hay 30. Ahí agarra 30, así. Tienen 60 cc. Sí, 60 cc de líquido amartrósico. Ah, bueno, hice algo mal aquí. Entonces sacarle el aire y ahora sí. Y de este, hay muchos lugares por donde tú puedes entrar a la articulación. Me gusta este porque tú sabes que no estás... Por aquí no hay ningún vaso grande porque tú de repente puedes seguir sacando y sacando y estás en un vaso sacando de sangre, pero de este lado no hay esa posibilidad. No hay ningún vaso grande. En ortopedia serían los que se llaman portales de seguridad. Un portal de seguridad es este, por ejemplo, que también se utiliza para la artroscopía. Que tú sabes que son lugares donde tú no te vas a encontrar grandes estructuras, vasos, nervios, ni nada de eso, ¿no? Ok, ya mira, hasta que se secó, ya se chupó la articulación, entonces ya... Ahora le van a poner una calza porque debe tener alguna ruptura allí y entonces para que eso pegue, ¿sí? Sí. Y yo voy a poner... Y yo voy a poner...